Hola a todos, empezamos con entrevista creo, vamos a ver Rarun porque tenemos aquí al señor Quixote que nos va a hacer una entrevista de primeras Parece que no está por aquí el señor Rarun, vamos a ver si yo puedo sacar algo de audio ahí Porque no lo estamos escuchando, ahora si Rarun Si, perdona, a ver que estaba teniendo problemas con el feed A ver si puedo sacar yo un poquito de audio, espera, a lo mejor puedo hacerlo yo Tenemos a Revolta por cierto Bueno, hablando de los playoffs Si, se me está parando Quixote ¿Cómo está yendo el split de vosotros sabiendo que estáis en esas semifinales? Bueno, creo que ha sido un split bastante complicado Necesitamos bastante tiempo para darnos cuenta de cuáles son las cosas que hacemos mal Pero bueno, está siendo, la verdad es que bastante duro Pero bueno, hemos llegado a las semifinales así que está bastante bien Bueno, he mirado los brackets Os habéis quitado a Kaboom, os habéis quitado a Payne encima, os habéis quitado equipos muy fuertes Hay mucha gente que aquí son familiares con esos equipos Así que, ¿cuál es la opinión? Bueno, creo Que la verdad es que tenemos buenas oportunidades gracias al Seed para evitar eso Así que creo que, bueno, esperemos poder llegar a la final contra uno de ellos Va a ser muy interesante ver cómo juega Kaboom concretamente y ver qué es lo que hace Bueno, habéis llegado a los cuartos finales como comentaba Muchísimo respeto al nivel internacional Os hemos visto en Stage Internacional, la verdad es que perdisteis Y, bueno, tenemos el MSI que se está acercando peligrosamente ¿Te gustaría estar allí para vivirlo? Bueno, creo que sí, la verdad es que estamos cogiendo en Brasil bastante experiencia a nivel internacional poco a poco Vamos en esa wildcard y la verdad es que el MSI va a ser un torneo bastante interesante Y lo que nosotros necesitamos precisamente es poder adquirir esta experiencia a nivel internacional Bueno, a lo mejor quieres mandar algún saludo a alguien en general Pues ahí está, un saludo, les ha dicho que son maravillosos y fantásticos por lo que he podido entender, nada más Bueno, realmente creo que en Europa me quedo con Origen Me gusta mucho su equipo en este partido Y es un equipo que me gusta en general Bueno, pues ahí estaba saludando también a Revolta Y nosotros que vamos a dar mis análisis para ir hablando un poquito de este partido ¡Eh! Ahí está, ok Veía por ahí detrás a una vieja conocida Es posible que... Bueno, la mayoría, a lo mejor ni la conocéis Que es la coach de Origen Señorita conocida como... Joder, ahora se me ha ido de la cabeza Era una admin de DSL España, de hecho Admin de StarCraft 2 Conocida como Bali Su nombre es Ana Aquí a la izquierda de la imagen Actual coach de Origen Head coach de Origen Sin mal De hecho creo que es la manager del equipo Y... Bueno, en Twitter tiene head coach Pone head coach, mira, se la han cambiado, la han puesto head coach, así que... Pero sí Keires, aquí tenemos por supuesto a Peke Nuestro Peke Protagonista Noticias, señores Sí Pero ahí está, Keires Para que veas hasta dónde llegan los admins de esta casa Buen sitio, buen sitio No está mal Tenemos a Peke Noticia Noticia especial Noticia portada Noticia importante de este partido Peke alineado como titular Tanto en el día de hoy como el de mañana Para jugar en esa calle central Origen viene a hacer una OIM Bastante pobre, raro No nos vamos a engañar El nivel del equipo de Origen ha sido muy flojo A mí me ha gustado incluso menos que el equipo de CLG y que Team Solomid Y que lógicamente Fanatic Creo que ha sido el que ha estado por detrás hablando de esos cuatro Que son los que iban a nivel occidental Entonces en este aspecto creo que... Bueno, no traen buenas sensaciones Creo que tanto Soaz como Amazing están teniendo un poco de problemas Para mí tienen la mejor botlane de Europa Te lo digo así, me encantan, me encantan Missy y Sven Pero falta un poco en el resto del mapa Ha faltado cohesión a nivel grupal Aquí tenemos algunas de las jugadas precisamente Contra Team Solomid aquí Y bueno, en líneas generales Yo creo que estamos de acuerdo en que Soaz A ver, estaba también enfermo Por lo que comentaba Veíamos en las redes sociales que estaba malo Missy también estaba un poquito tocado Creo que tenían gripe Pero bueno, al final nosotros tenemos que quedarnos con que el nivel no ha sido muy bueno Y Peke viene un poco a solucionarlo parece No lo sé ¿Cuál es el nivel real de Peke ahora? Hombre, a ver Ayer Mari Carmen decía por Twitter que empezaba a entrenar ya Claro, se ha entrenado un día Estamos bastante jodidos Francamente no lo sabemos, no lo podemos saber A qué se está dedicando Peke No he preguntado directamente Puedo imaginar que gran parte de su tiempo va destinada a la gestión del negocio Y probablemente a buscar otras oportunidades para origen Pero de ahí a si sigue siendo Peke Evidentemente no Yo creo que no acabe mucha duda Quien tuvo, retuvo Y algo seguro que ha ido jugando Cuando ha podido como mínimo Así que podemos esperar un nivel Decente Por parte del midlaner español Aparte que evidentemente las declaraciones de Mari Carmen Podrían ser para confundir A lo mejor lleva viciando como un poseso desde hace meses Lo veremos, lo veremos a continuación Unicorns of Love Por supuesto no es un rival fácil ni mucho menos También evidentemente por jugadores como el que tenemos aquí El amigo Lowlex Pero va a ser un partido interesante Porque es lo que tú comentas Puedes ser muy fan de origen Hay que apoyarles todo lo que queráis Pero la Interestim Master que hicieron fue muy decepcionante Sí, bastante floja Sobre todo con el Mundial que eres tan fresco Para mí bastante flojo Pero bueno, ya están flojos un poco en la LCS Al final es lo de siempre Hay que, tienen que ir encontrando el Teamplay con Poe Tienen que ir buscando esa forma de jugar Y ahora pues vamos a ver lo que ocurre Respecto a lo de Peke Por hacer un comentario rápido Lo que sí sé de Peke A nivel personal Es que Él no estaría en el stage Si considera que no tiene nivel para competir Ya no os digo el mejor nivel del mundo Un midlaner de la leche Si no lo que comentabas Una actuación como mínimo decente Y a partir de ahí pues hacia arriba Él siempre ha dicho que si él considera que no está al nivel No juega O sea, no va a jugar Va a dejar que juegue Poe Así que yo creo que por lo menos ahí La confianza sí podemos ponerse al español Pero aquí Sí, no, la confianza por supuesto Toda la del mundo O sea, que tiene créditos este hombre Desde la temporada 1 Partiendo caras en la grieta del invocador Pero lo que te quería comentar Que eres el tema Bueno, dos temas El primero que es Power of Evil Ya lo comentábamos antes Está enfermo Así que no puede jugar Si no jugaría Power of Evil Y la segunda Y esto lo desconozco Es el tema de los sustitutos Creo que en origen Solo está de sustituto Peke Así que no sé yo Si con este tiempo Podrías haber metido A cualquier otro random Teniendo a Peke ahí Voy a echarle un vistazo Pero creo que es así como comentábamos De todos modos, ya te digo Evidentemente Gran parte de razón tienes Y es el hecho de que A ver, están Sayanide y Araneae También por ahí Pero Claro Araneae está de coach en Baskonia Y Sayanide no O sea, no Creo que figura como sub Pero no estoy seguro tampoco Así que no había otra De todas formas Estando malo Estando malo En fin, señores Nosotros vamos a empezar Con la fase de Pixivans Unicorn Solove contra Origen 9-5 El equipo de Unicorn Bastante fuerte A ver qué tal le ha Sentado esta semana Porque sabemos que ha sido Una semana un poco quizá De descanso, de vacaciones Pero algunos No se lo toman como vacaciones Sino como entrenamiento intensivo Y Origen que viene de la IEM Tienen que demostrar un poquito Ese nivel Así que Vamos a ver de momento Lulu Queen Sabemos que la juega bastante bien Soaz Tenemos Kalista y Nidalee Por parte de Origen A ver qué más A ver qué más Esa Lulu Queen Lowlegs Que entraba En Unicorns of Love Sustituyendo a un Diamond Que lamentablemente Tenía que abandonar El equipo de nuevo Por problemas de visado Terminando probablemente Su carrera Al menos aquí en Europa Ahí está ese Pantheon Que se lo quitan a Soaz Personaje bastante brutal Ahora mismo En norma general A ver qué Hace Origen Lo hemos visto bastante Sobre todo en En Norteamérica Le vimos en manos de Darshan Y en manos de Bols Nivel muy alto Por cierto Darshan Con ese personaje Muy muy alto Bueno Con todo Es Darshan Por eso Vamos a ver Que es lo último Que banea Origen Opciones disponibles Bastantes Al final es esa Fiora de nuestro Colega Bicichachi Y First Pick Gragas Lowlegs Históricamente Siempre ha tenido Un Gragas Nacido en el Mismísimo infierno Vamos a ver Si si Va a ser Es que nos han quitado Además Si te fijas El tiempo de Cuenta atrás En el día de hoy Creo No sé si la primera partida Lo hemos visto Pero lo han quitado ¿Ah sí? Sí Yo por lo menos No lo veo El tiempo que les queda Para fijar Yo sé que lo estaba viendo ¿Ah sí? ¿Lo estás viendo ahora? No, ahora no Pero en el de Unicorns of Love Sí que se veía A ver si en el streaming Llegó a verlo a tiempo A ver Porque ya te digo Yo lo he echado Sobre todo en el draft También lo he echado De menos en el draft Anterior de la partida Anterior No pero es curioso ¿No que eres? Porque hay el recuadrito Para que aparezca el tiempo Y el tiempo no aparece Que dices What the fuck Un poco sí A lo mejor es eso A lo mejor es eso Lo que les estaba ocasionando Problemas Vamos a ver Que hace Amazing Ahí tenemos A nuestra antigua compañera A Bali Que hasta donde Yo sé No sé yo si Evidentemente Hace mucho tiempo Que no hablo con ella Pero Nunca había sabido Mucho de League of Legends Creo que Hay varios artículos Que hablan de esto ¿No? Que origen Tiene coach Porque hay que tener coach Que en realidad Nunca lo han querido Incluso declaraciones De como se llamaba ese El que estaba antes aquí No me refiero Al que estaba En Norteamérica Sino al que había antes Que salió diciendo Que había jugadores Sin especificar quién Que eran absolutamente Incoacheables ¿Carvin? Puede ser No me acuerdo El nombre tampoco Pero bueno Vamos a ver Que apoya al equipo Eso sí que Eso sí que A nivel de apoyo Sin duda Que la han elegido Porque es una de las mejores Lowlegs Con ese Alistar Y fíjate En Unicor La frontlane La frontlane Que tiene Es brutal Y el CC Ojo Porque tienes Un Outilus Y un Gragas Aquí lo que te falta Es daño Por todas partes Así que vamos a ver Lo que van a coger Ledak Comentan Eso es Eso es Como me gusta Que eres la inteligencia colectiva Es tremendo Preguntas cualquier cosa Y el chat lo sabe Lo que sea Da igual Es tremendo ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el chat te lo va a decir Eso no lo digáis No desveléis el secreto Pero yo sé que el chat lo sabe Turno de origen Vamos a ver que enseñan aquí Porque ellos se te enseñan Ese Lucian Trandel Que veremos para quién cae Si es para Swaz O es para Mithy Sabemos que ambos pueden jugarlo Jhin que podría caer en manos de Sven Me daría bastante miedo Ver este campeón Cuando Sven se anime a jugarlo A alto nivel Porque sabemos que este tío Es un crack Con prácticamente Con prácticamente un nivel Con lo que sea Da igual ¿Qué quieres que juegues Sven? Da igual Se lo dices Juega esto y lo juega O sea que no hay ningún problema Y vamos a ver esa Poppy Si finalmente vaya a caer Se van a dejar el pick De la calle central Para el final Amazing Que va a jugar con Lee Sin Tengo ganas de ver Si nos puede enseñar Un buen nivel Amazing Porque a mí es el que menos Me está gustando de origen En líneas generales Y turno de Unicorns ahora A ver qué daño cogen aquí Porque es que tiene entera Tiene un montón de CC Es tremendo Vamos a ver Con qué cierran esto No lo hemos comentado Tampoco Pero entiendo Que va a suscitar Muchas preguntas La imagen de la De la entrenadora de origen Antes estaba con Giants Ahí sí hacía de manager Aquí en origen Según su Twitter Insisto Es el Head coach Vamos a ver Con qué finiquita Unicorns of Love Su composición Sé que somos malos Pero espero que no Le pique Norian a Fox Pobrecito Ya ha pillado suficiente Oye que Fox este año Está jugándome bien Y Steelback también Con un poquito de todo Sí Steelback Que en fin En declaraciones que hizo Afirmaba Que podría llegar a ser Mejor que Reckles incluso De momento Siguen En persecución De ese hito Y mira Mira la composición De Unicorns of Love Me gusta Que eres Frontline brutal Mucho control de masas Lo combinas con Un gun blanco En la calle central Y Steelback Con discutiblemente Su mejor personaje Históricamente Siempre ha tenido Un Ezreal excelente Para mi La segunda referencia Ezreal Del League of Legends Antiguo Referencia Ezreal en Europa Estoy hablando De hace bastante tiempo Era Heidal Ahora conocido Como Jibus Ese si que tiene El Ezreal de ese hombre Era surrealista Cuando se jugaba Con Trinidad Y todo el tema Pero bueno Vamos a ver que hace Mithy Composición bastante Molona La de origen Presumiblemente Contrando el support Nos falta algo Para Pequerino A ver con que completa Corki un victor Si Corki muy seguro Contra Contra Gunplank Sin duda Es una buena opción Y si no me equivoco Ha sido Corki Lo que no me gusta De esta fase De picks y vans Que eres Es que Como lo de picking Parpadea Parpadea A veces me cuesta Ver si Yo también estoy Un poco ciego Evidentemente No pero si es verdad Y a veces Incluso cuando fijan Se mantiene El rectangulito Ese que tienes Y se van al otro lado Pero no saben Si han fijado Pero bueno Al final si que fijaban Va a ser Corki Y Peke Dentro de El de meta Como tiene que ser Y al final Una composición Con bastante pegada La que tiene origen Ahora mismo Juevan ese trandel Support Por pie arriba Bastante Bastante daño Pico de poder Brutal En midgame Sobre todo En Lucian En Corki Y en Lisin Así que yo creo Que es un equipo Para jugar agresivo Y para demostrar Poderío sobre la grieta El equipo de Unicorn Me encanta Creo que Alistar Gragas Y Nautilus Es una triple Combinación brutal De CC y Frontlane Es tremendamente molesto Creo que además Has puesto un Gunplan Que estamos Viendo totalmente Desaparecido Pero que puede hacer Mucho daño En etapas avanzadas De la partida Y si que es verdad Que he visto Hay un amago de Vayne El cual Me ha sacado una sonrisita Pero al final No va a ser Vayne Iba a ser Real Buen momento El que está El Real Saludo cordial Y al final Rarum Una composición Que yo creo De Unicorns Que les va a hacer Falta un poco más De tiempo Para empezar a engrasar Lo veremos Lo veremos Necesitan ese tiempo Porque es una composición De escalado lento Es como un soufflé Tú lo metes en el horno Hasta que explota Pues esto es Tanto menos lo mismo Pero versión lolera Necesitan darle Tiempo A ese A ese Gunplan A ese Real Y tiempo Es lo que Unicorns Hay Que origen Que eres Origen Tiene que asegurarse De que no reciban Ya veremos Si lo pueden hacer O no A mi me gusta bastante La composición De Unicorns of Love Es bastante arriesgado No te voy a decir que no Escala de una forma Exponencial Mientras que la de origen Es de escalado lineal Pero de todas formas Es sólida Porque al final En la jungla Sabes que un Galga Se puede defender bien La fase de líneas De Nautilus Es tremendamente segura Quizá el punto débil Pueda estar en la calle central Un poco más Porque la línea Con Alistar Y es real También es segura Así que al final Yo creo que el punto débil Quizá pueda ser Ese gambran Al que quizá Ataquen Por lo demás Parece bastante seguro Y sí que es verdad Que estoy contigo Son más exponenciales En ese aspecto Pero mira Mucho frasco de corrupción Ahí Así que sustain suficiente Y origen va a tener Una partida Dura A la hora de Tienen la responsabilidad De sacar mucha ventaja Lo más rápido que puedan Pues sí Y ya veremos Que eres Porque Hay un aspecto Bastante interesante De la persona Que mejor conoce A Peke En el mundo Dice Que nervioso está Mi Peke Estamos hablando Por supuesto De Mari Carmen Y su madre Si ella dice Que está nervioso Chavales Está nervioso Punto Aún así Bueno Para tranquilizarnos Todos un poco La fase de líneas Que va a tener Peke Debería ser Bastante cómoda Para él Un juego Un personaje Que se puede administrar De una forma Muy defensiva Y además está Contra Un Fox Con gan blanco Que ya lo sabes Esto en Erly No tiene nada Así que Peke Debería estar Debería estar Bastante bien Bastante Cómodo Dentro de la grieta El invocador Yo creo que la palabra Es esa Cómodo Tenemos los primeros Intercambios A Peke Que llevamos mucho Tiempo sin ver Al final es lo suyo Cuando estás obligado A estar en la grieta Porque Poe está malo Y vas a echar una mano Para sustituirle Pero no estás Al nivel No estás spameando El juego No estás echando Miles de horas Pues no tienes La misma confianza Vemos los intercambios Ahí de Fox Buen castigo Con el decreto Por parte de Peke Cuidado con ese minion Que le está poniendo a Caldo Ahora ya se va Fox que busca el intercambio Con la Q Cuidado a Peke Bastante tocado aquí Necesita subir A nivel 2 Lo antes posible El fosforazo para pusear Buen castigo sobre Fox Se están pegando Pero bien estos dos Me gusta Rarum Vamos a ver A que lleva esto Peke ya sube a nivel 2 A ver si intenta Zonar un poquito a Fox Con ese rango Que no tiene Gunplan Aquí tenemos a Soaz Y los primeros castigos Abajo Missy Buscando el mordisquito Con intercambio Por parte de Hailey Sang Hasta el final Que va Missy Steelback con la Q Steelback que Hasta Bueno la semana pasada Lógicamente como IIM Pues no Pero antes de eso A mi uno de los carries Que más me está gustando En Europa Demostrando un nivel Impresionante Un nivel de top carry Pero sin ningún problema Muy muy bueno Hombre yo siempre Me quedaré con Sven Pero me sigue pareciendo Muy bueno Steelback Las últimas semanas Si Estoy de acuerdo Steelback Otra vez Yo creo que es una especie De tabs Para que nos lo entendamos Jugador LCS Con mucha experiencia Que puede ofrecerte Un nivel intermedio Dentro de la LCS Más que correcto Más que suficiente Yo creo que es la palabra Suficiencia Vamos a ver que pasa Con Missy Keireth Ese es el nivel Que yo definiría Del Steelback del año pasado Es que a mi este año Me parece que está por encima De eso Ojo opinión personal Me parece que Le puedo poner en un top 4 De carries europeos ¿A quién? A Steelback O top 5 incluso Es que está jugando Nivel rayándolo Más 5 que 4 Si Si más 5 que 4 Ahí te lo doy Si Pero Pero desde luego No No sé A mi me está dando sensación De que va a crecer mucho Vamos a ver No sé Es jugársela Porque ya te digo El de Fnatic Y para mucha gente Tampoco era justo Porque tenías A Juni y a Fabian En el equipo Y los que hacían el carro Eran ellos Así que la oportunidad De hacer carro Pues no es la misma Pero en este Unicons Donde está un poco más repartido Si bien Missy Chachi y Fox Me parecen buenos Steelback está demostrando Que puede hacer carro Sobre todo en late Con un posicionamiento Bastante bastante bueno Así que vamos a ver Que nos sigue demostrando el carry Pero echarle un ojo Porque Porque no está todo dicho Con este carry Vamos a ver A mi si lleva aquí Tres años O son cosas mías A ver Pero es que es normal Es lo que tiene que hacer Campear a Campear a medio Intentar ayudar a Peke Todo lo que pueda Pues se lo pasa a Missy Mírale Es que lleva medio año Ahora si viene Vamos a ver Que va a sacar a Missy Saltado a Peke El combo es bueno Recibe mucho daño Esta nación sobre Fox Se lo limpia y sale corriendo Vamos a ver si puede El fosforazo No lo van a matar Primer intercambio ahí Por parte del jungla Y Fox Que sobrevive Sin gastar el flash Pues si Importante Esas galletas Que por supuesto No te limpian la extenuación Pero oye Ayuda Además tan encasquetado El slow de De Lissinga Se quitaba el slow Pero ¿Eh? Que se quitaba el slow Digo de Lissing Pero sobrevivía Vamos Demasiado fácil Claro Bueno Si Bastante Fíjate que no ha tenido Ni que vaquear Interesante Peke empieza con las botas De velocidad de movimiento Inteligente El milenio español Las necesita Keiref Tiene ya ese cristal De rubí Listo Y sin más Las botas para evitar Los barriles de Gragas Para poderse Ay de Gragas Bueno de Gragas También que demonio Pero para evitar Los barriles de Gan Blanco Intentar pues eso Darle La máxima Velocidad de reacción Posible Para poder Moverse Evitarlos Y también Desactivarlos Mientras tanto Arrio de Zig Zag Si Ya tiene ese Rescudo de Bami También para Soaz Espada larga Y cuchillo de furtivo Para Amazing Tanto el lowless Que todavía tiene que pasar Por caja Y por supuesto Fox Empieza con puntos de vida Mana Y algo de daño de ataque Muy estándar Muy sólido Y francamente Espero ver a Amazing Un poco más incisivo Sobre la calle central Que es la única línea En realidad Que merece la pena Ser gankeada Del resto Mucha suerte Es muy complicado Porque abajo Alistar es una máquina Para defender Lo que le dé la gana Lógicamente Es muy escurridizo Con la E Tienen El flash O sea que es como Un doble salto Aquel azul Que se lo va a dejar a Peke Y arriba es verdad Que a Nautilus Puedes matarle Pero ya con el ulti Es más complicado Poppy tampoco va a ofrecer Mucho daño al principio Yo estoy contigo Tiene que ser un focus A la calle central Pero también está A la otra cara De la moneda Y es que en Unicor Los saben perfectamente Fox se deja Ahí bastante tranquilo Pusear Limpia la oleada Sin problemas Sabe que seguramente Este por aquí Además es que tienes Otro detalle más Que te hace saber Que probablemente Vaya esa calle central Amazing Y es simplemente El hecho de que Los jugadores Tienen que tener Más información Sobre Peke Que incluso a nosotros Estoy seguro De que en Unicor Saben que Peke No está al mejor nivel Así que Que va a ser amazing Echar una mano En esta calle central En fin Son muchos los ingredientes Que hacen que Que sea bastante obvio Que el campeo Verá la calle central Mientras tanto Lurex Que esto va a su rollo Va con total tranquilidad Odea de ahí Que va a limpiar Perfectamente A ver si llega Eso Creo que los va a perder Si Los pierde El ultimo No se si se lo ha hecho Con la pasiva Pero bueno Lurex Vamos a ver Si con este nivel 6 Se puede atacar un poquito Porque le hemos visto Hacer permajungla Un poquito de power living Nivel 6 lantes posible Tenemos a Soad Buscando el castigo Que está viniendo Amazing por el río Vistachi que se da la vuelta Amazing que sabe Por ese camino Que no lo están viendo Puede intentar robar el azul Incluso Ahí se lo va a encontrar Un poquito de counter jugula Y vemos las votaciones 80% para origen Brutal Que ir es Peke Sigue siendo Peke Podría estar 10 años Sin jugar Y seguiría siendo Peke Algunos nos acordaríamos Todavía de él Y por supuesto Origen va a machacar Las votaciones Al fin y al cabo En su alineación Tiene estrellas Tiene un equipo Que llega a semifinales Del mundial En su primer año Así pim pam Así que es completamente Normal ese Ese récord Ese Resultado A veces se nos olvida Lo que hizo Origen El año pasado Claro Y es por eso Que se les está Criticando Entre comillas Tan duramente Porque se espera Que todos los años Sean como el anterior Y va a ser que no Es imposible Mantener ese nivel Tan alto durante tanto tiempo Tienes que ser SK Telecom O Q Tiger Parece este año Y ni ellos Porque SK Telecom Recordemos la temporada 2014 O sea que todo el mundo Tiene bajones En ese aspecto Bueno claro Bajones o subiones Ajenos Hay que recordar Que en esa temporada Es cuando nació El que para Quentin Es el mejor equipo Del mundo Que ha habido Que es ese Samsung ¿Tú estás de acuerdo Con Quentin en eso? Yo no Cuidado que hay Dice Vamos a ver que pasa Aquí con Sven De momento Hysack lo hacía bastante bien Este nación Vamos a ver el dao Ya aparece Lunes El pechazo El flash buenísimo De Sven Pero le persigue Steelback Kill para el real Primera sangre Barrilazo sobre Mithy Otra kill Doble kill Para Steelback Que bien lo ha hecho Como veía La previsión ahí del flash Perseguía Steelback Han gastado Todos los chizos Sí Pero se acaba de hacer Una doble Va a sentar muy bien Al carry Y ahí es lo que te comentaba Que eres en la pre Del partido Que para mí Es una de las referencias De real en Europa La referencia actual Probablemente Ahora que Givos está bastante En la B Sin más A ver si nos pone La repetición Un juego muy limpio Creo que no ha fallado Ni un solo disparo místico La ulti también Muy bien lanzada Ya tiene ese brillo Ir al rush Al guantelete De lado Como es normal Y esto es muy peligroso Porque lo que hace Es acelerar la velocidad A la que va a escalar Steelback Con ese personaje Y vamos a ver Que pasa en la tola Y ahora seguimos con eso Porque BicicZac Si se va para el hoy Va a ganar por BicicZac Ahí está el ulti defensivo A ver que pasa con Sobas Que lo puede matar El torretazo el último Y lo mata Triple gank arriba Y Sobas se muere Y Sobas se muere No ha usado ni el flash Podría haber intentado usarlo Y que le diera el knock-up fuera Es verdad que BicicZac Era muy cerca Pero no es nada rentable Vamos a ver la repetición De la jugada de bot Esto es lo que queríamos ver La jugada es muy limpia En cuanto a la gestión de habilidades Y al disparo místico Lo bien que lo hace Que bien estilo Bastillo de Sven Sin más El quito es bueno Y cuidado aquí El uno contra uno Peke Que podría matar a Fox No parece que vaya a seguir No quiso seguir Ni incluso para forzarle el flash Veíamos que era una lucha Por un pink Y el que viene es Amazing Le puede dar la cusa Le faz la patada La cú perfecta Amazing Le ha hecho el flash Pero le da igual porque viaja Ahora sí este Lee Sin funciona Qué sensación es a Rarum De utilizar el flash Y saber que tienes la cú De todas formas de Lee Sin Y que te vas a ir para el pozo Kill para Amazing Ahí está El game muy limpio Gareth Fácil Utilizando el destello Aprovechándose de que Había conectado la onda sónica Para que el destello de Fox No sirviera de absolutamente nada Luego le expillando aquí Un poquito la del pulpo Ah le tira la torre Va a caer Sí, sí El objetivo es la torre Cuidado a mí Está en un poco de lío La he defendido Acción abajo Cuidado aquí con Heidi Sang El castigo por parte de Sven Se ponía ahí A tirar el sacrificio Alistar se movía lateralmente Quitándoselo de encima Y aquí que al final Con su heroica Lulex Y con el ulti Ha conseguido salvar la torre Contra dos Bastante bien aquí Lulex Parecía que iba a tirar la torre Casi seguro Pero bueno No lo tiraba al final Encontró nada aquí De top planers En cuanto a visión Sobaz que va a quitar Con ese guardián de visión total La visibilidad de Visi Chachi Amazing participativo Oye le esté saliendo O no le esté saliendo Muy participativo Me gusta ver esta Amazing Creo que es lo que hace falta En origen Y de momento 1-0-1 Así que buenas noticias Para ese Lissing Estaba la cazada Por parte de Visi Chachi Buen intercambio Contra Sobaz Madre mía Nautilus en la top lane Que poquito le hace falta Para hacer un montón de daño Bastante desfasado Como mal fit Entre otros Pero bueno Vamos a ver por donde Progresa el partido Steelback de momento Muy tranquilo Con ese nivel 8 Será difícil Para Sven Al menos en fase de líneas Volver a ponerse al día Vamos a ver si Peke y Amazing Pueden echar un cable A ver si cuando A Peke le caiga otro paquete Pueda utilizarlo Para gankear la bot lane Pronto tendrá la trinidad Ese corner Bastante bueno Por parte de Mithy Aunque no lleva demasiado A buen puerto Otra vez Lowlegs hacia la bot lane Tiene destello Gareth Así que podría intentar Alguna cosa Y Fox Que bueno Espero que lo hemos explicado Tantas veces Tú no piqueas A Gunplank Para ganar la fase de líneas No, no, no Realmente lo que haces Es farmear en early E intentar Aguantar todo lo que puedas Sabes que tienes Un early bastante flojo Y luego ya pues Cuando te hagas la trinidad Veremos Porque ya empieza a hacer daño Pero desde luego Un personaje Que es más de mid late Que otra cosa El equipo de Unicor Solove No es ningún misterio Lo estamos comentando Desde la fase de Pixivans Es un equipo Con muchísima frole Es un equipo de teamfight Es un equipo Para moverse muchísimo Es real Intentar buscar también Un power spike Que llega tarde Cuando tienes la Muramana Y tienes Tu core build Con el guantelete Y hasta ese momento Steelback tampoco hace mucho daño Es verdad que estas dos kills Le pueden venir muy bien Pero no es ningún misterio Lo que está haciendo Unicor Solove aquí Realmente Es origen el que tiene Toda la presión Vamos a ver a Mazing Porque está muy participativo En estos momentos iniciales Pero por lo menos a mi No me da la sensación De que origen Este construyendo una ventaja De hecho no es por lo menos a mi Es que no hay ninguna ventaja A minuto 13 En cuanto a oro 500 de oro No es nada Ulti ahí por parte de Steelback Para pusear Y vamos a ver Por donde se empieza A construir esa ventaja Vemos que Peke y Mazing Están jugando juntos Prácticamente todo el rato Y han tirado esa torre Así que vamos a ver El siguiente paso Sobre la junta del rival La agresividad de origen Que tiene que llegar Lo antes posible Y no debe estar muy lejos Peke de la trinidad Tampoco No No le puede faltar mucho A la estrella de origen Estrella y propietario ¿Qué qué? ¿Por qué pasa con Hylissam? Está llegando a Mazing Lo va a matar Sven La estrenación para defenderse Le tira la cura Vamos a ver qué pasa Con la Q Se echa para atrás Porque ahí hay fiestas Saltan sobre Lules Aparecía Peke Buena rotación La Q de Mazing El daño El barril para quitárselo encima Ese cangrejo Puede ser la salvación Speed buff Es la salvación Y se va el gordito del barrilete En los 100 metros lisos Ahí está Rodando Rodando por la grieta El invocador Es lo que está haciendo ahora mismo Lowlegs 3-2 En el marcador Chicos de origen Que agradecen la ventaja De una torre a cero Mientras tanto Pico ya para Steelback Tiene el guantelete completado Cuidado porque está muy fuerte Es real ahora mismo Hay teleport disponible Lo están pingueando Los chicos de Unicorn Don't Love A la espalda De origen Vamos a ver si quiere Meterse ahí Bifixaxi Está vaqueando No tiene pinta de que vaya O al menos a intentar Rushar lo Soad Que le va a cortar el vaqueo Ahí va Y sabiéndolo O no sabiéndolo Soad Es posible que cae Desablarle el pellejo A sus compañeros del bot Bueno pues la partida Que continúa Ya está haciéndose el grom El bueno del Isin El vaqueo Se van a hacer misias Ven a ver que se nos compran De momento me imagino Que ese segador de esencias Más que terminado Por parte de Sven La trinidad que os comentaba Antes por parte de Peke Que ya ha llegado Buen pico de poder Tiene paquetito Y lo va a coger Para volver a línea Vamos a ver si puede Intentar utilizarlo De manera un poco ofensiva Sabemos que Bueno Es una habilidad Con la que muchas veces Te quedas sin poder usar O la usas incluso Para pusear De pusear En fin no siempre se puede Sacar rentabilidad Ese paquete Aunque cuando se usa Es bastante Bastante potente Y de todas formas Peke la usaba Para volverlo antes posible A línea Va a seguir metiendo el push Yo creo que ahora Tiene que buscar las rotaciones 152 minutos A minuto 15 Peke mantiene intactas Sus mecánicas de farmeo Que siempre han sido Muy buenas Y en este aspecto Tiene que empezar A dejarse ver Por otras líneas Porque la línea Por parte de Fox Va a ser congelada Siempre que se pueda Aquí vamos a Swaz Dándole con el mazo A esa torre Se va a quedar sin menos Así que no va a poder Castigar mucho más Y va a llegar El bueno de Visichachi Para defender Pero bueno La torre bastante castigada Y Peke Que está viniendo aquí arriba A ver si pueden hacer algo Ahí sobre Visichachi Cuidado porque la torre Está muy tocada El ulti para mandarlo a casa Y la super barquería De Peke Pasando justo por donde Estaba Visichachi En ese momento Esto es Descoordinación En estado puro Sí, sí Es curioso Son de los dos jugadores Más antiguos En activo En el sentido De que llevan Mucho tiempo Jugando juntos Y es curioso Ver este tipo de cosas Ahí en parte Evidentemente Se notan Detalles Como el hecho De que Peke Debe llevar poco Entre comillas Jugando con el equipo Desde la incorporación De Power of Evil Vamos a ver Que pasa aquí Con este Gamplanko Está bastante Desposicionado Va hacia sus compañeros Probablemente Se van a llevar La primera torre Ve que arriba Con Visichachi No tienen ni para empezar Daño mágico Tritura Ese Nautilus Por dentro Y cuidado Porque aquí Unicorn Saulo Está muy tranquilo Se han mandado a Dios Y su madre a la botlane Y por mucha ulti De Gamplanko Que utilizan aquí No sé yo Teleport Uy Agaso A ver que pasa Porque se ha quedado solo Ese es real Steelback que tiene que intentar Sobre y sale con la E Sobaz sigue con el mazo Y a Halisand también A ver si puede echar una mano Y Teleport Sobaz se da la vuelta A la situación A ver si puede pegarle Que muy poquito Estanación directa El ulti por parte de Nautilus Siguen dándole caña El ulti Y hasta luego Sobaz Oh salí con el flash En los minions Auto attack Kill para Steelback Con el flash El carry que se va a hacer Con la kill Parecía Len problemas No se llevaba a origen La torre de la calle central Sobaz que iba a morir aquí Espérate porque vienen a Missy Y viene Missy Les están cerrando Les van a hacer Aquí va a haber fiesta Missy que entra demasiado pronto La cazada es buena Missy con la patada Bastante bien Pero no cogía a Steelback Está llegando también Lulex El sacrificio desde lejos Steelback buenísimo Ahí va a caer Lulex se lleva a la kill Tiene que salir a origen Los desposicionan Peque se queda solo Y otro más que va a caer Otra kill que se va a llevar Ah no Esta es para Hailey-San Bueno pues nada Se acaban de cepillar a tres Steelback demostrando El nivel que está adquiriendo Poco a poco No le ha salido nada bien Esto a origen No Si nos ponen la repetición De lo que ha sucedido Pueden taxear cosas ahí Aunque la torre no está en Peligro Y vamos con la repetición Que pedíamos Aquí se borraban Se quedaba Steelback solo Aún así Hailey-San estaba todavía Relativamente cerca Fíjate como la vida No le baja Hasta que llega Un poco más de daño En forma de Mythic-Saxe Y Hailey-San Y a partir de ahí Entre Nautilus Y Alistar Que les aplican Tal cadena de control De masas Que el escas imposible De asas huir Si Steelback no llega A tener destino Yo hubiera conseguido huir Fíjate ahora En el detalle De Steelback Fíjate como Rota alrededor De sus compañeros Dentro de la teamfight Evitando a Amazing Se ha posicionado muy bien Hasta que se le han echado Encima lo bruto Ahí ya no podía hacer nada Pero fíjate como se mueve Alrededor de Hailey-San Para evitar ser Impactado por la onda sónica Luego se centra en Mythic Que era el objetivo Más inminente Y luego se iría A Loyo Kill para Peke Que con la Valkyria Se pasaría un poco Con el atado gas Y terminaría yéndose A Loyo Kill para Hailey-San Que bueno Debería haberse contenido Un poquitín Nada grave tampoco Mejor que se lo lleve El support Que no otro Un Hailey-San Que ya tiene Como debe de ser Ese encantamiento azul En las botas de Alistar Ese encantamiento de distorsión Mientras tanto Steelback ya tiene el core hecho No tardará mucho En completarse la Mura Mana Fíjate también Keireth En esas Botas Esas botas joneas De reducción de enfriamientos Y por supuesto La hoja del re-arruinado Que casi seguro Llegará a continuación Partido lento No así Las cosas como son Y esto favoreza a Unicorn Al final Como ya hemos comentado Todo el rato Están muy tranquilos Este combate Que les ha salido bien Además las kills Se las está quedando Toda Steelback Ya tiene el core build Prácticamente terminado A ver cuando puede terminar Esa Mura Mana Pero vamos Steelback con buen nivel Portal de ZZ Rod Por parte de Soad Para mantener un poquito La presión de ahí El heraldo Que se va a hacer Origen además Y Origen Bueno No se puede decir Que no lo estén intentando Pero la verdad Es que se nota Bastante descoordinados Yo creo que Veíamos esa jugada Extraña arriba En la que no hemos comentado Pero bueno El ulti de Soad Era porque quería Llevarse la torre Y que no molestara Nautilus Pero lo que quería hacer Peke era muy distinto Y aquí abajo Pues hemos visto Otra jugada En la que ha faltado Quizá Un poco de coordinación Hemos visto que el ulti De Gragas Ha partido por la mitad Y a Peke Porque básicamente Lo dejaba Totalmente vendido Y no iba a poder huir Pero En fin La partida todavía Está bastante viva De hecho Origen Estar por delante En cuanto a oro 6-3 en cuanto a kills Ahí se van por detrás Pero tienen 3 torres Que es lo que importa Así que a ver que pasa Amazing que sigue Tremendamente participativo A nivel de agresividad Sobre la jungla Buscando muchísimo guardeo Y Origen que Todavía quiere hacerse Con esta partida Que no hay nada dicho Aunque la composición Escale mejor la de Unicons Todavía pueden Llevárselo sin problemas Así que vamos a ver Cuál es el siguiente paso La torre de la calle central Me gustaría verla Porque antes Se pusieron a pegarla Pero con la acción de abajo No la hemos visto Y no sé Hasta que punto Se ha quedado tocada Raro A ver si podemos Apreciarla en algún momento Pero es tanto Bueno Partido que es eso Sigue Sigue su curso Acorde A los intereses De Unicorns of Love Pronto BicicSaxi También tendrá El guantelete de lado Lo cual dará Todavía más espacios A Unicorns of Love Para pegar Es muy importante Que Origen Se lleve todos los dragones El problema es que Minuto 21 No creo que vayan A ser un factor Creo que Origen Se ha columpiado un poco Con el tema dragones Deberían haberlos Priorizado antes Keireth Portal de ZZ Root Para Soaz Esto que para el Toblin No sé si es una de las mejores ideas Suele palmar bastante Haciendo Split Push Steel Back Que ya tiene Sable de agua Estancadas Sven con el puñal de Static Como era de esperar Y presumiblemente Casi seguro Feel infinito en camino Para Fox Keireth Que lo han aparcado Cómodamente A farmear en la Toblin Además Peck está Pusheando la línea Así que está cebándole Farma al Gunplank Mientras el resto Del equipo Juega alrededor De un Ezreal Que ahora mismo Está bastante Bastante cómodo Bueno pues vamos a ver Que pasa en esta calle central Están metiendo Bastante presión aquí Los chicos de Unicos Que se están defendiendo Sin demasiados problemas Aquí tienes a Fox Limpiándolo Le da bastante bien Con ese barril 207 minions Cómodo Fox Todavía le falta Un poquito para ese Filo que está buscando Después de la Trinidad Peck que no puede castigar Esa torre de Tier 2 Cuidado aquí con Lulek Lo disposicionan Aparece a Maisy Lo puede intentar matar A ver si hay daño suficiente Parece que no Sven pegando desde lejos La que se ha llevado Puedes acercarte Tampoco mucho A Steelback Coja el Rey En camino para Ezreal Abajo Metiendo bastante presión Soaz Y a ver Quien va a defenderlo De momento Con ese portal De ZZR Puede ser una Molestia bastante importante Peck aquí Haciéndose el Grom Vamos a ver como Interpretan la situación En Unicorns Porque parece que Quieren acercarse A la calle central Sacrificio El flash de Hyliss Madre mía No estuvo ni cerca Ojalá Sven Ahora si que van a por él Porque se han quedado El ulti Ahí es Sven Se muere por muy poquito Ahí Teníamos ulti en Autilus Patadón de Amazing Cuidado con el ulti Aparece Soaz Ahí vamos a ver Amazing recibe muchísimo daño Steelback Madre mía En un momento Lo han puesto fino Esven que se queda Bajo torre Doble kill Para Steelback Siguen pegando ahí Vamos a ver que pasa Con el teleport Porque en Unicorns Van a saco Esta torre va a caer Casi seguro Cuidado ahí Con los barriletes Peque que viene Después de todo el rato Madre mía Steelback lo que pega La torre que va a caer Y han jugado con esven Un poco como han querido Se ha quedado todo el rato ahí Como muy Desposicionado A ver si nos puede la repetición No se que ha pasado Pero primero Nautilus le ha tirado La ulti a Sven O estoy flipando a saco Nautilus le ha tirado La ulti a Sven Y el ulti A ver si lo vemos ahora En la repetición A ver Fechazo Ahí se lleva la ulti Se la aline Desaparece Desaparece la ulti Y luego La vuelvo a tener disponible Y creo que se la encasqueta Amazing Ahí está Vamos No se tu Pero yo quiero un spam Masivo Ahora mismo De remake Que ha pasado Con la ulti Lo has visto o no He visto Si es que creo que es la ulti Osea La animación de la pasiva A veces se puede confundir A mi me ha parecido la ulti No se si era la pasiva Sobre Sven Yo estoy dudando ahora Pero si estaba en cuencas Yo creo que era la ulti Si si yo creo que era la ulti Es que era la ulti Además La animación era la de ulti Y claro Si hubiera saltado la ulti Sobre Sven El desenlace de la jugada No hubiera sido nada parecido Porque Amazing No habría muerto No se que ha pasado ahí Pero así muy raro A ver que pasa Halysand De momento que recibe mucho daño Aquí hubo parte de origen Yo me imagino Y muchas veces Esto hay que comentarlo Para que lo sepáis Más que nada Por si alguno no lo sabe Que lo que nosotros vemos No tiene por que ser lo que pase Sabemos que El espectador en concreto Tiene bugs visuales Pero que en la partida No pasan Entonces a nosotros Nos parece un bug Y sin embargo En la partida No tiene por que serlo Yo me imagino Que Raroon será el caso Porque si eso se ha visto En la partida Eso es remake O sea Es posible Que sea un bug Del cliente Del espectador Pero oye La magia de League of Legends Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Me gusta ver el spam Sólido de remake Mientras tanto Peque Para que nos hagamos Una idea De lo fastidiada que está El partido Se ha hecho Un puñal de static Eso te lo haces con Korky Cuando estás en modo supervivencia Queireth Importantísimo Para limpiar oleadas De una forma Extremadamente Eficiente Vamos a ver Que más sucede Poppy abajo Tranquilamente Pucheando Alguien queires Tendrá que ir a pararla Mientras tanto Ha del Rey Arruinada Ya completada Para Steelback Que lo que mete Ahora mismo Este Ezreal Es brutal Presente en 7 De los 8 kills Lo que comentábamos Una Ezreal De un nivel altísimo Bifixaxi Que le hará El uno contra uno A Soad No tiene todavía El portal de Srood Haile San Que se ha llevado Ahí la del pulpo Y de gratis Sí, sí Es que me lo están Me lo están chivando Kareth Han reproducido La jugada Propiamente dicho Nosotros no la podemos hacer Evidentemente Porque estamos en directo Y suena dos veces El pling ¿Sabes? El sonido De Ese sonido tan marítimo De la ulti De De Nautilus Suena dos veces Vamos a ver Que ocurre De momento De teleport De parte de Soad Están haciendo el Nashor El cancelar También está surgiendo Sí Ahora les seguimos comentando Pero vamos a ver Que pasa con este Nashor De momento Que está haciendo muy rápido Se pueden dar la vuelta A ver que pasa La última parte De la última parte de Gunplan No parece que va a llegar Nada El intento de Nashor Que se queda en nada Después del ulti Están comentando El tema de que se salga De rango Lucian Con el ulti Y al salirse de rango El ulti se cancela Y recuperas El cooldown Sí 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 En cinco segundos Me están comentando A mí Pero no sé yo Pero Se había salido De rango ¿Seguro? Es que no sé Ahora A lo mejor Con esa teoría en mente Deberíamos volver A ver la repetición Yo imagino Que sí será Esa la teoría Me imagino Probablemente Probablemente Es que estaba No había llegado A la torre de tier 2 Todavía Y Nautilus estaba Básicamente En paralelo A la torre de la calle central A mí es lo que me ha despistado Porque yo pensé Que le iba a llegar el ulti Vamos Yo por rango Pensé que le iba a llegar Sí, sí Pero además En el combate Nos han quitado la cámara Además Nos han quitado la cámara Porque pasaba el ulti Dezreal Se lo ha tirado Pero lo ha pasado refilón Y no lo ha dado Y nos han quitado la cámara Porque había acción abajo No sé Igual ahí se ha salido De rango muy bestia Y no lo hemos visto Raro Sí O ha tirado un deslizar O alguna mandanga De estas que a veces Pueden pasar No sé qué Pero bueno Carpetazo al tema Por supuesto Si los árbitros de Riot Consideran que no es un bug Pues no es un bug No habrá sido un bug seguro Tendrá alguna explicación Lógica razonable O habrá sido algo Exclusivo del cliente Del espectador Es que al final Pasó una cosa rara Y terminamos aquí Dando palos de ciego Y confundiendo a la gente Yo sigo pensando Que eso ha sido muy raro Sí, pero bueno Vamos a aparcar el tema Total ¿Qué más da? El de Sintalaz De la partida Bueno A pesar de que esa torre en medio Ha sido bastante gorda ¿Qué le vamos a hacer? Porque es eso Si no le están dando Un bombo al tema Será por algo O sea Algo es que No tiene ningún impacto Con el partido Pero bueno Sigamos Mientras tanto Steelback ya tiene Unas últimas palabras Lo que mete En fin Me da miedo hasta a mí Que ya nos va Con el fil infinito Este también mete cosa fina 307 bichos Para Peke Por si alguien Se estaba preguntando Si está abajo de Bajo de De forma Una cosa rara Porque está habiendo Un poco de confusión Respecto al tema Vamos a aclararlo Básicamente Lo que hemos hecho Ha sido acogernos A una teoría Que estaban comentando Por el chat Y por redes sociales De que Si te sales del rango Se cancela Que yo sepa La ulti Tú la tiras de Nautilus Y te puede perseguir Hasta el fin de los tiempos Que yo sepa Estábamos acogiéndonos Un poco a esa teoría De cara a que podría ser Un posible bug No quiero que nadie se confunda Tampoco Con la mecánica De cómo funciona Así que Ahora ya si dejamos El tema ahí Porque la gente Está ahora mismo Cada uno Con una teoría distinta Si no no Es que es eso A mi entender Del personaje De cómo ha funcionado Siempre Tú te puedes ir Donde quieras Que la ulti Te la tragas Pero vamos Entera Por eso Y lo decíamos Por la teoría Que estaban comentando De la cancelación De rango Que ya te digo Yo creo que no Que no va a ser Claro pero Si la casteas dentro de rango Una vez se inicia La animación La animación se lanza Es como por ejemplo Que eres el típico intercambio Entre melees En el que uno está a punto de morir Está un autoataque de morir El otro empieza a castear La animación de autoataque El otro El que está a punto de morir Tira el destello Se termina La animación de autoataque Y termina muriendo Aunque haya distancia Y no estén a melee Eso me pasó el otro día Haciendo streaming Delante de que Seríamos 300 personas Y es lo más normal Del mundo Que lo único Que haya podido pasar ahí Es que haya sido Mientras En el momento Del casteo De la canalización De la habilidad De los pocos segundos Que sean De animación Es que es el único punto En el que se puede Se ha visto la marca Es que Y además Me daba la sensación De que yo vaya persiguiendo Allí un rato Sí, sí En fin Pero bueno Oye Vamos a ver Cómo sigue el panorama Aparcar este suceso Que bueno Ya veis Que dentro de la partida Tampoco ha tenido Mucha significación Fijaros en el hecho De que Han aparcado ahora mismo A Sven En la En la En la Venga Crack Carréate un partidillo Está ganando tiempo Básicamente Sven es lo que está haciendo Con esta estrategia También fijaros Que está absorbiendo Mucha más experiencia Que Steelback Lo cual le permite Estar un nivel por delante A pesar Que Desde que Steelback Vaya 5-1-2 Mientras tanto Fox Que por otro Tendrá Ese Segador De esencia Mira John Solari Y hierro Para Steelback Steelback Ay Para Steelback Para Amazing Amazing Que no debería tener Mucho impacto Dentro del partido A medida que vaya pasando Salvo Se marca Un spirit Y hay ulti A ver que pasa ahí Porque va a coger a Peke Perfectamente Lo están persiguiendo De teleport También Aquí puede haber combate Visitsachi un poquito de frola Y no le van a hacer tanto daño Aparece Soad A ver sobre quien sata A la que le está cayendo a Soad Sale con el flash muy rápido Entra Haily-Shan Cuidado con la cazada Lo manda para casa Soad que puede morir Está muy cerquita Y el Oh vaya ulti Por parte del Ulex Vendía totalmente Kill que se va a llevar Steelback Que de todas formas Origen que va hacia adelante El intento de cazada A parte Visitsachi No iba a caer Repliegan los chicos De origen Les ponen a Stone Z Z Rotten Toda la cara Pero ya está muerto Señor Soad Uy otra vez Visitsachi Intentando coger Ahora castigando Sven bastante fuerte Cuidado con Peke Sven que hacen mucho daño A Missing que puede ir con la Q No va a entrar al combate Cura por parte de Steelback No de Steelback no No ha sido Steelback Ha sido Haily-Shan Pensé que había tirado al curar El combate que se va a quedar ahí Incluso siendo uno más Unicorns no quiere pelearse Siguen escalando al late Y un combate que una vez más Parte del Ulex con un ulti Muy bien hecho por parte del Ulex Situación hubiera sido bastante más Dramática A ver que más nos enseñan Mientras tanto recuerdos de Lord Dominic que nos manda Steelback Con ese centro empírico Imagino que tirará A por una cimitarra mercurial Aquí la ulti de Nautilus Que no daba problemas Tampoco la de Gunplank Le sacaba el destello a Peke Fíjate aquí como calientan a Swaz Les hagan el destello y directo A Elis-Shan que intentaría cortarle La canalización de la ulti Sven Fíjate aquí la maestría de Lord Separando a la frontlane de los carries Y cuidado porque tenemos lío Ay, 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 Missy Missy que va a morir Con el slow a ver si llega Fox No, patada Le salva la vida a Mazing De momento parece que va a escapar Porque estaba a tiro de láser Pero lo ha salvado muy bien Sven con el sacrificio desde lejos A ver que pasa aquí Saltaba Mazing con la W Fox que está en su salsa Pero no le dejan pegar Con esos barriles de momento Minuto 32 de la partida Arriba Visichachi Dándole caña Torre que lleva viva ya Un montón de tiempo 33 minutos de torre exterior Y de hecho pasan en origen La va a tirar No, no la va a tirar Porque hay teleporte A ver si viene Visichachi Para intentar iniciar El Soaz cargando el ulti Un ulti que no va a ir A ningún sitio Y ahí estaba el como par de Helly Vamos a ver que pasa Lo calientan el ulti El daño es bastante amplio Cuidado ahí con el ulti Ahora sí Miras Sven Miras Sven para la derecha Van a poner entre los dos Fox Puede matar a Fox Y salía con el flash Todo a punto de matarlo Lo persigue Sven Ha sido la guerra por su cuenta Le buscaba a Hadesan Que va a morir Madre mía Sven Eres un jugón Eres un maldito jugón Lo cazaba Visichachi Pero le van a buscar Focus entre todos Saltaba con la E Pasivazo Y hasta luego Kill para Mazing Se han cargado a 3 Sven es el puñetero amo Y van a ir directamente Al Nashor ahora Sí, es por cosas como esta Que es que Vemos, ¿no? Quién es el verdadero Quién es el verdadero AD Carry Cañón de Europa Aquí el colega Sven A pesar de tener menos ventaja Entre comillas Que Stilva Con las cosas más difíciles Que Stilva Que se ha carrileado En la teamfight Y no él es real A ver qué sucede Porque se ha carrileado Bastante parda Y a Stilva Y a Stilva que lo pueden cazar El daño es enorme Por parte de Pekele Que hay una extenación Que casi ni veíamos Kill para el midlaner Y Origen Que se viene arriba Con este Nashor Es un buen momento Para coger La partida Con las manos Además se van a hacer El dragón Después back Y vamos a ver La gestión ofensiva Porque Origen Tiene mucho que decir Aquí Están en un muy buen momento Ahora Ahí está Buen momento Sin duda Queireth Tercer bufo De dragón Ahora de juntarse En medio Y apretarle Las tuercas A Unicorns of Love A ver cómo administran Esta ventaja Que acaban de conseguir Fijaros en Sven Esto es todo Sven Gastan muchísimo Tiempo en Soad Fox Que bueno Hacerse uno contra uno A base de autoataques Contra un Lucian No es una buena idea Gragas Y Gunplank Necesita los barriles Casi mata Fox Fíjate en el deslizar Tan maestro Tan magistral Por parte de Sven Y teamfight Muy limpia En la que no para De pegar En ningún momento Muy bien jugado Por parte De la de carry Y después sin más Queires a limpiar El Nashor Y a rushearlo Aparecería Gunplank Con la ulti de real Era bastante buena Fox que empezaba Con los barriles No eran los mejores barriles Que hayamos visto Steelback se metía demasiado Y un par de criticazos De EP que lo mandaban Al hoyo Ahora el momento Está con origen Hay que presionar Parece que van a hacer Un limpiado completo De esas torres De tier 2 Y es que es eso Queires a un equipo Como origen Con un crack Como Sven Le das la mano Y te arranca el brazo No hay más historia Sven que va a presionar La bowling Van a limpiar También casi seguro Esa torre de tier 2 De bot Sanguinaria ya Para Peke El partido Que está haciendo Peke Por cierto Es surrealista Origen en general Pero Peke Pero Peke y Sven Están fuera de toda escala Y esta torre No debería tardar Demasiado en caer A pesar de los esfuerzos Del gun blanco Bueno pues aquí tenemos Además el puñal Que se hacía Que lo comentamos En un momento En la partida En el que Origen iba un poco Por detrás Decíamos que se hacía El puñal Un poco a nivel defensivo Le puede venir bien También a nivel de busteo Con esa sanguinaria Y con el filo Tiene muchísimo daño Un crítico Con puñal Autoatac Con fósforo Y el decreto Y en fin Lo que te puede hacer Ese Corki No tiene ni nombre Vayamos arriba Las luchas Por el portal De ZZR Tenemos arriba A la izquierda Ese power play De Nashor Ya escalando 6000 Fijaros con esa torre Que cae El ulti Que no va a servir de mucho A ver que pasa aquí Con Peke Que tiene que intentar escapar Buena cazada No lo dejan moverse Lo pueden matar Están a puntito Lo mata Visi Chachi Lo mata Visi Chachi Y combate abajo Mithi que se quedaba solo Sale con el flash Pero lo puede matar también Madre mía Origen Que malo están haciendo aquí Solo queda Soaz Y abajo Ven que se está borrando Con el back A Soaz Que lo cogen con el combo Heidi Sang Lo van a matar Entre 4 El ulti para casa Ya solo quedan 3 Pero hay suficiente daño Aquí Estil va pegando Perfecto Un disparo místico más Y Soaz muere Kill para Estilback En fin Larum No se muy bien Que ha pasado aquí Han forzado para tirar Esa torre De la calle central Pero a Peke Lo ha cogido Perfecto Visi Chachi Y a ver que pasa ahora Porque esto podría ser inhibidor Van a limpiar De momento Esta Esta torre Esto es inhibidor seguro Después el inhibidor Seguirá A ver si nos puede La repetición Pero bueno No puedes despistarte Tampoco Sigue siendo la LCS A pesar de que tengas Las artes Y cuidado Uy Van a ganar Quieren ganar Sin Soaz Quieren ganar Está Misi Tienen que defender A los dos El ulti para zonear Es Ben Se queda bastante lejos De la zona segura Se ponen a pegar a la torre Cuidado porque la partida Se puede acabar aquí Tienen que estar Es Ben ya Aparece a Misi Tienen que pegar la patada Sobre Visi Chachi A ver si hay daño Fox recibiendo bastante Esa torre Aquí esta decisión Parece muy arriesgada Parece Pique Los pueden matar Están muy tocados Llega Amazing La Coupe perfecto Puede matar al Unix A ver que ocurre Porque Pique puede matar También a Steelback Ahí está perfecto Vaya throw Se acaba de marcar Unicorns Lo decíamos señores Esto es inhibidor Pero no es partida Y ellos la buscaban La acaban de liar Fuertísimo Esto va a ser GG well play Origen tiene tiempo Suficiente El inhibidor que va a caer Es el de abajo También el de la calle central Y con los minions Que hay abajo Van a acabar con la partida Vaya throw El counter throw De Unicorns Ya te digo Ya te digo Counter throw Importantísimo Por parte de Unicorns of Love Que la lía en Ian Parda No me preguntes Por qué Bicic Sac Si le ha metido El anclazo a la torre Si no tenían Minions Van a rushear El partido Un partido Que ya habían ganado Y se lo regalan Y se lo regalan a origen Peke vuelve a la LCS Peke vuelve a la LCS Ganando Aún así Evidentemente Muchísimo trabajo Por delante Pero es una partida Que lo mires Como lo mires Puede ser todo lo fan De origen que quieras Pero te ha caído Regalada del cielo Habías perdido Habías perdido Haciendo un throw Y no hacía falta Tampoco Esto es importante Remarcarlo No hacía falta Que Unicorns of Love Terminara la partida Y podían llevarse Los inhibidores Podían presionar En medio Podrían rascar Incluso una torre De nexo Pero si luego Se piran Y empiezan a controlar La grieta El invocador Origen lo tendría Muy complicado Para volver A donde estaba Pero bueno Oye Nos alegramos Por supuesto Por el equipo Español No es el patrimonio Que eres Los billetes Que es lo que cuenta Son españoles Y por supuesto Por Peke Hombre Tienes dos españoles En Giant solo hay uno Sí También es cerdo Y hay los mismos españoles Que en Giant Pero bueno Bueno En Giant solo está Pepe ya ¿No? Bueno Pepe y Lozark Ah bueno Vale 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 Y Missy también Que no se te olvide O sea que en ese caso Son tres Es verdad Por eso te decía Dentro de la grieta Son uno más El equipo español Ahora mismo De referencia En fin Partida intensa Partida Yo creo que Amazing tiene que estar Un poco contento Porque ha demostrado Un poquito más De lo que nos veía Demostrando Teníamos en la jungla El juego Ofensivo al principio Sacando bastante ventaja Peke ha mantenido Un farmeo maravilloso Al margen de Lo que haya podido hacer Más o menos Luego tenía mucho daño Y Sven Lógicamente sacando El carraso Como siempre Es un verdadero crack El tío Es el mejor carry Para mí A mí me gusta más que Forgiven Pero bueno Eso ya son opiniones A mí Sven me parece El mejor de Europa A nivel de carry Un equipo que se ha visto En un throw bastante serio Soaz sigue sin estar al nivel Soaz la lía muchas veces Y muy fuerte Es como que eres Esos dos de Matrix ¿Te acuerdas? Seguro que te acuerdas Creo que es de la última película No, de la última o de la segunda No me acuerdo muy bien Esa escena en la que dice Creo que es Persephone Bueno, en fin Da igual Dice Algo al estilo de Estos dos causan más problemas De los que solucionan Pues yo creo que eso Haces más o menos Ese tipo de jugador Un jugador que te causa más problemas De los que te soluciona Y revuelve alrededor del equipo La habilidad de saber Counterar esos problemas Saber aprovecharse De los problemas Que va generando Un Swaz Que es A ver Yo estoy de acuerdo Tío Un Swaz que Es una leyenda Dentro del Dentro del Dentro del mundo De League of Legends El mejor jugador Que ha dado Francia Después de Yellowstar Chavales Me acuerdo de Yellowstar No os hagáis la recortada Eso está a puntito De caer ahí Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Estaba yendo ya a las torchas Pero bueno Como no Tenemos entrevista con Peke Como tenía que ser Os acabáis de clasificar Para los playoffs Cuéntame Cómo ha sido Volver Después de un split Un poco temblorosa Me siento súper bien aquí Tienes que concentrarte Y aprovechar cada segundo Lo he hecho bien Pero estoy un poco preocupado Porque he jugado Bastante asustado Y no has estado Fideando todo el partido Dice Quickshot Parecía de leer Que UnicornZoblog Conseguía mucho control ¿Cómo os habéis Vuelto a conseguir Ese control? Creo que iba a estar ahí Antes Y nos colapsaríamos En ellos Podríamos forzar Un 4 contra 3 Queríamos Ayudar a Mithy Pero Ha sido bastante caótico Pero hemos sido arrogantes Pensamos que era una buena pelea Para nosotros Y hemos fileado bastante A pesar de que yo estaba Bastante fuerte No hemos matado Sus tanques Lo suficientemente rápido Y El poke Dezreal Ha sido muy molesto Hemos conseguido 4 o 5 objetos Y Lucian Estaba fuerte También Conseguís ese spot En playoffs Vais a rotar En la midlane Dicen que está un poco enfermo Pobre Ophiul Dámonos un poco De pistas Durante la inter El streammaster Estuvo muy malo Seguimos practicando con él Pero ayer cuando se levantó Era un zombie No tenía Bueno lo habéis entendido Yo creo No tenía voz Y me pidió que jugara Y esta semana He jugado 0 partidos Con el equipo Y así es como Hemos decidido hacerlo Y me siento mal Porque tampoco quiero Quitarle días de práctica A Power of Evil Estaba un poco obligado A volver Mi idea es la misma Espero que para playoffs Podamos tener el nivel Felicidades por la victoria Y por llegar al split Y nosotros señores Que nos vamos a una pausa Y cuando volvamos Vitality contra G2 Que iré Partidazo Ya te digo Partido de la semana Ahora Chao 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 Chao